... Pequeña pausa y ya estamos de vuelta aquí en La Línea Roja Hoy con los diputados autonómicos. Fernando Pastor del Partido Popular, Sandra Martín del Partido Socialista y Ana Vega de Vox. Entramos en esta segunda parte del programa hablando de mociones de censura. El PSPB está dispuesto a que esto no vuelva a producirse porque venimos con una rachita la de Teulada, moción de censura, la semana pasada en la que transfugas del PSOE se alinearon con el Partido Popular para quitar la alcaldía a compromiso, algo que será efectivo si nada cambia el próximo 2 de marzo. Por eso el Partido Socialista está promoviendo un pacto valenciano en el que se prohíba aceptar apoyos de transfugas para llevar a cabo mociones de censura o de investidura. De hecho, el Partido Socialista instaba especialmente al Partido Popular a apoyar esta iniciativa y condenar estas prácticas. De hecho, Sandra, esperáis que sea el propio líder provincial del PP, Carlos Mazón, que ya lo habéis nombrado en la primera parte, el que se posicione públicamente y diga claramente qué es lo que quiere hacer con estos casos, porque ya van tres mociones. Sí, evidentemente, Laura, sí es. Vamos a ver, nosotros tenemos un pacto nacional contra el transfugismo y lo que se está viendo con estas situaciones actuales es que se está burlando este pacto. De ahí la necesidad de que exista un pacto valenciano para reforzarlo, porque creo que todos tenemos conocimiento de ese pacto, sabemos cuáles son sus circunstancias, pero hay quien lo incumple constantemente. Y lo que es más grave no es que se incumpla, porque al final lo incumplen personas. Lo grave es que haya fuerzas políticas detrás que impulsen esos pactos de transfugismo y se beneficien a través de los mismos para conseguir una investidura o para conseguir un gobierno que no consiguieron legítimamente en las urnas. Eso es un problema que tuvimos en España hace muchísimos años y ya por los años 90, creo que fue a finales de los 90, se firma el pacto, que entendemos que debemos confundir todos, pero a lo mejor hay que recordarles a determinadas fuerzas políticas que ese pacto a nivel nacional también hay que hacerlo extensivo a nivel comunidad autónoma. Y me gustaría muchísimo que el señor Marzón, como presidente de la institución provincial en este caso, se manifestara en relación a estos comportamientos, porque evidentemente nos podrán decir que nos afecta a nosotros, pero nos pueden afectar a todos. Nos pueden afectar a todos. Y yo, como ciudadana, no creo que sea una manera legítima, cuando un ciudadano ha puesto los votos en un partido político, que luego las personas, que sí obtenemos el acta a nivel personal, pero para defender esas siglas o para estar bajo esas siglas. Si no estamos bajo esas siglas, ya no estamos legitimados para jugar con los votos de esa manera. Yo creo que es un tema que sí que tenemos que abordar y me gustaría que el señor Marzón, por supuesto, se manifestase al respecto, que dijera algo. Bueno, no tenemos hoy a Carlos Marzón, pero sí tenemos a Fernando Pastor representando al Partido Popular de la provincia. Bueno, Fernando, ¿cuál es vuestra posición? Bueno, yo creo que los pactos, sobre todo cuando se firman, pues son para cumplirlos, evidentemente. Es cierto también, reconozco al mismo tiempo, que ningún partido firmante del pacto antitransfubismo cumple a baja tabla ese pacto antitransfubismo, y no precisamente por falta de voluntad, en la mayoría de los casos entiendo. Porque yo soy de los que, a ver, entiendo que lo que ha ocurrido en un municipio como es el caso de Teulada, pues atiende a cuestiones que probablemente sean más fáciles de explicar en Teulada que en una televisión de carácter provincial, porque seguramente los ciudadanos de Teulada ven con buenos ojos por un problema de gobernabilidad, no por un problema de querer ocupar el sillón de nadie, sino por un problema de gobernabilidad, ven bien la solución que se ha tomado. Así lo explicó Juan Francisco Pérez de Orca, coordinador general de los populares en la provincia de Alicante, y dijo, y explicó, que el problema de gobernabilidad, cuando llevamos, es que quedan todavía dos años largos para las elecciones, pues claro, yo no sé si es correcto o no correcto, ético o no ético, someter a un municipio como el de Teulada a una ingobernabilidad total, a una alcaldesa que está, entre comillas, bajo sospecha por determinadas adjudicaciones, empresas del entorno, de donde trabaja, de donde deja de trabajar, y claro, yo creo que en todo eso, en un municipio, si fuese una práctica habitual y que todos los días nos levantásemos una moción de censura, por antojo, no por cuestiones de gobernabilidad, por sumar una alcaldía más y no por cuestiones de gobernabilidad, sería una cuestión de la que preocuparnos, pero yo creo que situaciones esporádicas, situaciones aisladas, y que detrás hay un trasfondo que beneficia al municipio, yo no quiero decir que nos permitan y nos den eso la suficiente garantía para poder romper el pacto antitransfugismo, pero es así, yo creo que todos los partidos lo han hecho, recuerdo el caso de Font de la Figuera, donde un amigo de la consellera Oltra, Compromís, pues bueno, estuvo ahí la alcaldía, en fin, y repito, yo no creo que sean casos generales, a mí me preocupa mucho más que en estos momentos, no sé, la mitad del gobierno de España y muchos miembros del gobierno valenciano y muchos representantes ilustres de capitales importantes de provincia estén alentando las manifestaciones con disturbios y con terrorismo callejero, me preocupa mucho más eso que el caso de Teulada, que lo que hace es precisamente solucionar un problema de gobernabilidad que hay en ese municipio, y que cuando uno conoce la casuística de Teulada, pues repito, no es que lo justificamos y lo aplaudamos, pero sí que... Fernando, pero Teulada no ha sido la única moción de censura, como decíamos. Bueno, hay una que es de mi comarca, que es de Agres, que fue la anterior, es que estuve en Agres, como diputado que soy en la zona, estuve en Agres acompañando a la gente del partido allí, y me llevé una tremenda sorpresa, y es el siguiente, nunca había estado en una moción de censura donde no hay, es decir, que al final lo que estás haciendo es quitar a un alcalde y poniendo otro tipo de gobierno, no hubo un día soleado, Agres, un sitio encantador de la montaña licantina, no hubo ni una sola persona del municipio que fuese a protestar, que fuese a quejarse, que fuese a apoyar a quien estaba ejerciendo de alcalde hasta ese día. Yo creo que eso lo dice todo. Ni una sola persona, ni un solo familiar, ni un solo amigo, tenía el exalcalde de Agres para que le apoyase el día de la moción de censura. Estoy diciendo poco y estoy diciendo mucho. Es decir, estamos ante otro problema claro, contundente y flagrante, que falta de gobernabilidad en un municipio. Agres es un municipio mucho más pequeño que Teulada, pero menece la misma gobernabilidad de atención y dedicación y cariño por parte de sus gobernantes que Teulada. Exactamente igual. Bueno, desde Vox, Ana, vosotros todavía no nos habéis visto en estas mociones de las que estamos hablando metidos de lleno, pero también os podría tocar, porque eso es la llave de la gobernabilidad en muchos municipios. ¿Qué tal veis esta propuesta que lanza el PSPB? Vamos a ver. Cuando se firmó el pacto antitransfugismo por el Gobierno de España, evidentemente Vox no existía, con lo cual es imposible que lo firmara en ese momento. Estamos hablando de los años 90, como ha dicho la compañera. En cualquier caso, desde Vox rechazamos frontalmente y abiertamente el transfugismo, porque entendemos que es una traición a los votantes que han votado, porque en España las listas son cerradas. Quien vota, vota una lista cerrada, no está votando a una persona en concreto y vota a una marca. Con lo cual entendemos que aunque las actas son personalísimas y son de cada diputado, de cada concejal, cuando un ciudadano va a meter la papeleta en la urna, mete una lista totalmente cerrada de un partido y no de una persona. Lo que sí que me sorprende es que el resto de partidos se lleven las manos a la cabeza, porque los dos partidos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular que están aquí hoy representados, han firmado ese pacto antitransfugismo, pero tienen muchísimos transfugas dentro de sus partidos, con lo cual lo que se evidencia es que estos partidos lo están violando de forma sistemática, hacen un uso torticero de ese pacto y mienten abiertamente a los ciudadanos constantemente. Desde Vox ya le digo que nosotros no lo hemos firmado porque no existía Vox cuando se firmó ese pacto antitransfugismo, pero desde luego rechazamos frontalmente el transfugismo y no lo permitiremos en nuestras filas. Sandra, ¿qué te parecen las explicaciones que da el Partido Popular a estas mociones de censura? Decía Fernando, bueno, son esporádicas, son aisladas y él por lo menos le ha encontrado sentido, tanto a la de Agres como a la de Teulada. Pues la verdad es que me he quedado bastante sorprendida, ¿no? Con la pretendida justificación que le ha encontrado el compañero Nando Pastor a eso. Es la real, Sandra, de verdad. Pero me he quedado bastante sorprendida, ¿no? Le he dicho al corazón. Evidentemente, cada municipio es distinto a los demás, pero lo cierto es que es una traición a lo que han dicho las urnas y a lo que han dicho los ciudadanos. Tú haces referencia a que hoy, ¿cómo se va a volver a convocar unas elecciones para un problema? Pero es que esa es la realidad de los municipios. Los municipios trabajan de esa manera, tienen sus dirigentes, se llega a pactos, se llega a entendimientos. Y si hay una paralización total, absoluta, como tú estás diciendo, hay otros mecanismos, por supuesto. Ha habido ya en alguna ocasión algún ayuntamiento que ha tenido que ser intervenido por estas circunstancias. Pero una moción de censura en la que hay un transfuga o una transfuga de por medio es rizar mucho el rizo. Es una conducta desleal, es una burla. Porque además, la señora Vega lo decía, ellos no estuvieron cuando se firmó sus transfugas en el caso antifrajudismo. Pero hoy en día sí que podrían suscribirlo. Y yo creo que sería lo ideal, que todos estuviéramos de acuerdo y refrendáramos ese consentimiento que dieron nuestros partidos a nivel nacional. Porque realmente es que no tiene ningún sentido, la verdad. Por mucho que le podamos encontrar un sentido en la práctica, porque entiendo que la casuística puede ser muy amplia. Pero legalmente hay otros sistemas, hay otros sistemas, para no llegar al tema de echar mano de un transfuga. Porque además, lo que subyace detrás de todas estas cosas, y lo sabemos todos muy bien, no es solamente el bonismo de decir, voy a ayudar a que esta persona que es mejor sea alcalde y este no. Detrás de esto subyacen otras circunstancias que son muy graves y que creo que han quedado atrás en la política y que deberíamos seguir dejándolas atrás. Porque todos sabemos que hay veces que el transfuga lo hace de buena voluntad, pero a veces lo hace motivado por otras cuestiones. Y eso es lo que motivó el pacto antitransfugista, precisamente. Yo creo que sí que deberíamos renovarlo. Ya de tú, Sandra, el caso de Teulada por hacer, y repito que este caso... Fernando, es que no es el caso de Teulada, yo te hablo en genérico. Y yo en genérico te digo, por supuesto, que los pactos, es lo primero que he dicho en mi intervención, son para cumplirlos. He empezado así, creo. Los pactos son para cumplirlos. Después hemos puesto la excepción que llámale como quieras y el caso de Teulada, estoy completamente convencido, Sandra, que hacemos el programa allí, en clave local, y todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo, no se puede decir, la mayor parte del municipio está de acuerdo con lo que ha ocurrido, seguro. Y fíjate, cuando el Partido Popular es el que promueve, somos noticia hoy en una televisión en carácter provincial. Pero fíjate, quien ostentaba la alcaldía, que era compromisa hasta hace unos días, y venía con el respaldo de concejales expulsados de Ciudadanos, no pasaba nada. Eso sí que es democrático, eso sí que es transparente, eso sí que es coherente, eso sí que es lógico. Hombre, deseamos un poco, pongamos Lúdica aquí, sobre todo, y veamos la casuística particular concreta que rodea el caso de Teulada, y no hablemos del transfugismo como extrapolando lo ocurrido en Teulada, porque no es bueno, porque no lo podemos hacer, y porque no se corresponde con la realidad de Sandra. ¿Sabes que lo digo? Otro probablemente hubiese utilizado un discurso escurridizo, huidizo, y yo he dicho las cosas como son. Ahí hemos hablado desde el Partido Popular de la provincia de Alicante de un problema de gobernabilidad, en el que Teulada está por encima de cualquier otra cosa. Se solucionan con las leyes, no con las trampas. Yo creo, fíjate lo que te digo, Sandra, y con todo respeto y cariño, que si a quien se ha destituido al frente de la alcaldía no fuese de compromiso, probablemente vosotros lo estaríais viendo muy bien. Lo estaríais viendo muy bien, pero como es un socio de gobierno, con seis no lo podéis ver muy bien. Las cosas son así, Sandra, y lo digo de verdad con todo cariño, con todo el mundo hacia tu formación política, pero dejamos el caso de Teulada como lo que es, como un problema de gobernabilidad, en el que los vecinos están hasta las narices. Pero hay mecanismos para eso, legales, tú conoces igual que yo, mecanismos políticos para eso. Este es rápido, efectivo y legales. Burlesco. No pasa que no. No es de lealtad política. Pero aparte el problema no es moralidad teulada, es que esto ya viene siendo una dinámica del Partido Popular, porque ya llevamos varias. Ese es el problema. Ese es el problema de banalizarlo. Sandra, no se puede decir las cosas cuando no son. Queda bien como titular, como eslogan, no es cierto lo que es. Bueno, veremos en qué queda esa propuesta de pacto antitransfugismo a la valenciana. Hoy no nos queda tiempo para más, así que solo daros las gracias a Ana Vega, Sandra Martín y Fernando Pachor por haber compartido este ratito de programa con nosotros. Muchas gracias. Espero veros pronto. Nosotros mañana volvemos a la misma hora de siempre. Mañana vamos a hacer un programa especial. Muchos están hablando de los hosteleros. Hoy han ocupado buena parte del programa. Pues precisamente a ellos les vamos a dedicar nosotros mañana el programa completo. Estaremos con algunos de los mayores representantes, de los que más están luchando por los intereses de este sector. Estarán con nosotros mañana Lalo Díez, Cesar Anca y Víctor Pérez. Mañana hablamos con ellos y nos cuentan su realidad. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!